Si ocupas nuestros servicios, comunícate a nuestra agencia, les pongo los datos en la cajita de información y el paquete viene con casas vacacionales aquí en Kailua, que es aquí donde estoy, la otra en North Shore y en Maui. Entonces aquí les hago su sueño realidad, chicas. Y yo soy la que administra todo el evento. Así es que vamos a esperar que baje la lluvia y que salga el sol un poquito. ¡Sola, chao! ¡Miren dónde ando! Nos agarró la lluvia, entonces vamos a esperar para hacer el evento. Si se viene muy fuerte, entonces se va a cancelar para el próximo día. Son fechas muy difíciles, pero escogí esta playa aquí. Aquí tengo mi... Voy a poner eso de decoración. O sea, cada evento es diferente. Entonces, vamos a esperar que baje la lluvia. Son ceremonias kaho, rituales, como les quieran llamar. Llamar muy bonitos hawaianos aquí en la isla. Este mes de febrero, marzo, hay lluvias. Entonces, no se puede trabajar cuando hay lluvias. Se cancela el evento y a empacar. Porque ahora me falta ir a otro evento que tengo un ganeoje. Se me juntaron dos, pero allá sí hay... Ay, así hay, este... Flotección para la lluvia. So, miren. Ruego mi maniquí porque iba a ser una bonita... Iba a usar el vestido de novia. Ay, no puedo platicar, voy a colgar. Se cancela. No hay sol y está el clima que viene la lluvia. Así que vamos a regresar cuando esté el clima más mejor. Esto pasa... Sometimes. Pero no, no se pierde. Yo tengo toda la paciencia para que las personas se vayan felices. Ok, pues se cancela el evento. Ahora me voy al otro que sí es... Allá llueva, truena. Va a haber ese evento. A veces... A veces se me junta mucho trabajo. No tengo ayudantes. Yo sola me aviento todo el paquete. Mañana tengo una casa vacacional que recibir. Pero gracias a Dios... Tengo una persona que me va a ayudar mañana. Esta es mi vida. Así. Deliciosa. No tengo tiempo para... Para muchas cosas más que para trabajar. No tengo tiempo para dramas. Ya que hay muchos dramas aquí en la isla. Y... La vida es bella. Todo se me resbala. He aprendido... Que... No soy monedita de oro para caerles bien a todos en la isla. Tanto hombres como mujeres. Pero yo siento una paz y una tranquilidad con... Con mi vida. Con esta belleza. Que no... No me afecta lo que... Esté viviendo. Yo ahorita... Mi enfoque también es... Ir... Con aquellas personitas que no tienen casa. Que viven en casas de campar. Les traigo comida. Y les traigo... A... Ropa. Mi ropa. Que ya no uso. Que yo soy... Adicta a comprar ropa. No sé si se han dado cuenta. Voy a llevar... Esta ropa ya. Alguien que sea como de mi talla. Traigo talla 4, talla 6, talla 8. He estado subiendo mucho de peso. Así es que... Pues... A regalar lo que... Lo que ya... Ya pueda yo... Ayudar a otra gente. Así que... Me den. Aloha. I hear some close. No me quiero acercar tanto porque si hay unos enfermitos. Sí, sí me da miedo porque no tengo... Acompañados. Alo. Bueno, ya entregué. Tenía la policía aquí, miren, eh. Acá está el policía. Es que me parqué mal. Pero le dije que... No me tardo mucho. Y por una parte estoy feliz porque ellos me pueden cuidar. La señora está bien flaquita. Está bien flaquita. Pero si... La gringa se llevó la ropa. La gringa no era... Era... Yo se traje la flaquita. Miren lo felices que están allá, miren. Están enseñándoles su ropita, miren. Ahí están. Están midiéndose. Espero y les regalen a todas esas personas. Están aquí en la isla Oahu. Están ahí enseñándoles su ropita. Allá están, miren. Allá están. Espero y les... Están escogiendo toda mi ropa. Están aquí en la isla Oahu. Por favor, ven, dona tu ropa a estas personas, miren. El lugar se llama Hawaii. Déjenme investigarles. Miren, estoy sudando. Estoy sudando, porque, híjole. El policía, ¿dónde está? Supuestamente me iba a cuidar. Le dije, cuídame. Porque sí, me dan miedo. Porque hay gente como... Un poquito... Enfermita. Yo traigo una desvelada de... Ay, miren, allá están. Les traje sábanas, toallas. Traje... Estoy sacando casi toda mi ropa, toallas, sábanas. Para compartirlas con ellas. Y les dije que les voy a traer barbacoa. Voy a traerles comida. Aquí, a este lugar. Y voy a traer a mi hijo para que... Yo siempre traigo a mi hijo para que él aprenda. A que tenemos que ayudar a los necesitados. No nomás es pura diversión y viajes. Son personitas que... Que ellas... En media milla, gira a la izquierda con dirección a Leigh High Street. Bueno, voy a manejar porque sí, el policía está allá. Bueno, pues, este, así es mi vida en Hawái. Estoy sudando, estoy haciendo mucho calor. Traigo un greñero así, andando como patronal. Pero voy muy feliz porque mi ropita les va a hacer muy felices a muchas. La verdad, subí mucho de peso. Mucho, mucho. Pero ya estoy bajando. Pero tengo talla 4. Y supuestamente quiero bajarla a 4, pero no puedo. El cuerpo cambia. Además, ya no tengo 20 años. Ya dijera uno de ahí, de Wajigua, estoy vieja. O sea, pues, yo digo que el que lo diga, que estoy vieja, es porque él ha de estar más cansado. Porque yo me siento muy, muy joven. Miren nomás ese loco. Bueno, los dejo porque voy a buscar comida. Chao. Adiós. Miren. Cuánto, cuánto, este. Vení a Costco y me regresé. Está todo lleno. No pude entrar. So. Toda la gente está paniqueada. Aquí en Costco vine. Y no pude encontrar parking. Y dije, no, ¿para qué? ¿Para qué estoy ahí? Estoy esperando ya para regresarme. Porque la gente está paniqueada. Y sí, tienen todas las razones. Es una isla para llegar. La alimentación a estas islas duran muchos días en los barcos. Así es que yo no sé cómo nos vaya con el coronavirus. Pero está feo el asunto. Mañana tengo que madrugar a Costco. Dicen que el papel de baño, el agua, todo lo más importante lo podemos encontrar. Bien temprano. Así es que la gente anda paniqueada. Y pues. Sin palabras. Esto es. Aquí estoy esperando a los rateros a ver si vienen. A ver si tienen los mismos. Para venir a robar enfrente de mí. Ay Dios mío. Cuánta rata de dos patas hay en la isla. Pero pronto ya están dando con las pistas. Pronto van a ser detenidos. No se van a salir con la suya. Ustedes van a decir. Oh, ¿por qué está diciendo eso? Sí, fui. Vinieron unas personas. Abrieron mis puertas de mis casas. Los vecinos tienen cámaras atrás, adelante y la policía está ya casi terminando el retrato. Habrá hablado. Están esperando que yo dé la orden y estamos esperando a mi esposo. Yo quiero filmar cuando sean detenidos. Para subirlos al canal y toda la isla sepan lo que el bullying que yo estoy viviendo. La gente tan enferma, porque eso se llama enfermedad, porque yo no les hago nada. Yo no vine ni a apantallar que compro casas de un millón y dólares para arriba. Ni a apantallar que... No. Yo vine a trabajar. Mis vecinos son más ricos que yo. Mucho más ricos. Y son las personas más humildes que he conocido en todo Hawái. Y esos sí tienen billetes. Y ellos tienen cámaras, porque les estoy hablando de personajes que juegan el básquetbol bien famosos. Que salen en la televisión. O sea, ellos tienen cámaras en toda su casa. Y una de sus cámaras apuntó para donde entraron los rateros o rateras. Que pronto van a ser exhibidos aquí en mi canal y exhibidos en... En la televisión. Porque yo voy a pagar para que lo saquen. Y se haga justicia, porque es mucho el bullying que me están haciendo. Muchísimo. Muchísimo. Quieren verme destruida. Quieren verme abajo solo porque soy una mujer decente. Solo porque soy una mujer que no me meto en sus vidas. Porque yo les he demostrado a toda la comunidad latina. Que yo amisto a gente pobre. Soy una mujer versátil, como dijo un amigo. Yo no ando amistando por interés. Ni me voy con la gente rica. A ti sí te hablo porque eres rica. A ti no porque eres pobre. No. Esas payasadas no van conmigo. Soy una dama. Soy una mujer. Y saben que... No se cuiden de mí. Cuídense del coronavirus. Por algo está pasando estas cosas en el mundo. Porque hay mucha pinche maldad en la gente. Por algo está entrando el coronavirus. Está matando a mucha gente. O sea... No puedo creerlo, eh. No puedo creer el bullying tan fuerte que está contra mí. Pero hay justicia. Pido que tengan un excelente día. Chao.